¿Cómo se desarrollaría una sociedad anarcocapitalista? 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 Cuando era un problema muy complejo, la respuesta era que eso cologe el Estado. Eso cologe el Estado. Entonces, claro, si lo hace el Estado no resolvemos el problema. Hay que empezar a investigar cómo sería. En la ausencia de Estado, esa cosa. Y si puede ser. Por eso es un programa de investigación. ¿Cómo se desarrollaría una sociedad anarcocapitalista? Muchos teóricos yo veo que no entienden bien. Porque a lo mejor parten de un esquema muy economicista y piensan que sería como una sociedad de contratos o una cosa así. Yo no tengo un esquema porque estaría diseñando cómo es. Lo que podemos ver es cómo podrían funcionar sociedades de este tipo. Primero, no sería, por ejemplo, una España sin Estado o una Argentina sin Estado. Digamos que nuestro nivel de comunidad sería una comunidad a una escala mucho menor. O sea, no pensaríamos a nivel de un Estado-nación. Porque yo veo muchos teóricos anarcocapitalistas, o por todo los americanos, serían Estados Unidos pero como sin Estado. Entonces, habría que defender a Estados Unidos, habría que defender tal y lo otro y como prestaríamos esto. No. Entonces, por ejemplo, la escala de la defensa no es la escala de defensa de España, de Argentina o de Uruguay, sino la escala de defensa de tu comunidad. ¿No? Porque si nos seguimos imaginando siempre a nivel de Estado. Usted lo que tiene que preocuparse es defender su territorio y llegar a acuerdos, si quiere, con otros territorios. Estoy hablando de la defensa porque es el problema principal que se plantea. ¿No? Entonces, serían comunidades muy variadas. Así, hipotéticamente, no hay un diseño ideal porque había muchos. Probablemente, si viviríamos en comunidades, que pueden ser, por ejemplo, por poner una metáfora, así como es la comarca del Hobbit, ¿no? Digo, porque estamos hablando de cosas hipotéticas. Se fija que es una sociedad así como muy ideal, es un caso conservador, pero sin Estado, como ideal. Es una comunidad, viven así, tranquilamente, o con sus cosas ordenadas y sin Estado. Y después habría muchas cosas. ¿Cómo surgirían? Yo creo que más bien, a ver si me explico. La idea que tengo yo de cómo surgirían sería, por ejemplo, de microestados, hipotéticamente, que es una tesis que plantea Wehmer, por ejemplo. En el mundo existen algunos microestados, tipo, ya existen Mónaco, San Marino, Andorra, los famosos microestados. Bueno, los microestados son comunidades, pues a lo mejor de unas pocas decenas de miles de habitantes. 15, 20, 25.000, 30.000 habitantes, no son muchos más. A efectos internacionales operan como Estado, o sea, tienen reconocimiento jurídico. La idea es que de algunas pequeñas sociedades de ese estilo, que tienen un gobierno muy limitado, simplemente las funciones que presta el Estado irían desapareciendo y se irían prestando de forma privada. Esa sería la idea. Porque eso es más fácil de imaginar. Y el mundo constaría, pues, de una suerte de comunidades de ese estilo. Cada una con sus normas, sus tradiciones y de acuerdo con su cultura. Pero serían, digamos, como microestados, pero sin, digamos, un poder político soberano. Eso no quiere decir que no haya figuras de autoridad. Eso no quiere decir que no haya cooperación. Simplemente partiría de ahí. Entonces, Wehmer dice que a partir de esos microestados, se empezarían a imitar por otras partes y se extendería el sistema. Esa es la idea. La idea es que es una comunidad relativamente pequeña que presta una serie de servicios y otros servicios, pues, se mancomunen a través de acuerdos o pactos con otras comunidades semejantes. Las ciudades, por ejemplo, no serían concebidas tal cual ciudades, sino a lo mejor como barrios que son cercanos unos a los otros. De hecho, los que viven en grandes ciudades, pero yo no vivo en una gran ciudad. Me gusta más el mundo más rural o semirural. Pero los que viven en ciudades, muchos de ellos no salen de su lugar, no salen de su zona. Yo cuando hablo con gente de ciudades como Madrid o así, veo que viven en su entorno. No pisan en zonas de su ciudad que nunca pisaron, ni iban a pisar. Sería más o menos parecido a lo que era la Europa pre-Estados modernos, donde eran diferentes... Sería un modelo semejante, pero con una diferencia. En ese mundo futuro, las personas, si llegáramos a ese hipotético, repito, es una hipótesis, no estoy haciendo activismo político, ni movimiento político. Si llegáramos a ese resultado, sería porque hay una conciencia previa. Es decir, un porcentaje de la población significativo tendría que conocer las doctrinas estas del anarquismo, del capitalismo, etcétera, y ser consciente de ellas. Precisamente para estar alerta en caso de algún tipo de agencia supuestamente dominante. Porque ese es otro problema. Y en tal, muchos anarcapitalistas piensan que la seguridad estaría en manos de agencias o de empresas privadas. Y pudiera ser, pero también puede ser, mecanismos de autodefensa, de poblaciones organizadas para la defensa estilo suizo, en forma de milicias, o algún tipo de cosas, o organizaciones de otro tipo. No tienen necesariamente empresas. Como se dice muchas veces, una empresa no es... Habría sistemas de muchas formas. Entonces, el sistema sería eso. ¿Y por qué es buena su metáfora de la Edad Media? Porque la Edad Media y ese mundo fragmentado es cuando nace el capitalismo. Eso es otro de mis programas de investigación. ¿Cómo de la fragmentación política nace el capitalismo? Es una tesis, no sé si es bien conocida, pero la plantea, por ejemplo, el libro es Eric Jones, el milagro europeo, o Jan Baetzler, los orígenes del capitalismo. Hay un argentino que se llama Rubén Zorrilla, que también tiene unos trabajos en esta línea, pero después Cosandey, por ejemplo, ahora, recientemente, Joel Mokir, también se suma a esta línea, y interpeñan a explicar por qué nace el capitalismo precisamente en Europa. Cuando, por ejemplo, China tenía todas las bazas, o incluso determinadas zonas de la India tenían todas las bazas para ser el capitalismo. Bueno, fue la fragmentación política. Y ese mundo... Recuerda que en la Europa medieval llegó a haber casi mil unidades políticas. donde ahora hay 28, 30 y algo, había mil unidades políticas y personalidades. En competencia siempre crearon una moneda sana, unificaron el derecho, crearon una lengua de cultura única, ¿no? Y establecieron un sistema en el que empezó a florecer en las ciudades de ese Estado, empezaron a florecer sistemas nuevos de comercio, de intercambio, que permitieran el origen del capitalismo. Y saben que, al estar formatado políticamente, ningún rey pudo parar ese proceso. Pudo pararse en algunos sitios, pero en otros no. En cambio, los empleadores chinos, cuando no les gustaba el comercio, lo pararon y fue en América, lo paraba. Por ejemplo, los primeros semestres de todos los que estudiamos carrera relacionada a las ciencias sociales, nos enseñan que el Estado es de ese país soberano, el cual cuenta con territorio, población, y está expuesto a tales cosas. Pero usted nos dice que no tiene una existencia real, o sea, no hay una existencia ontológica de la cual surja como tal la existencia del Estado. La pregunta sería, ¿pero podemos prescindir de esa figura también? A ver, es una figura retórica. Es una figura, a ver, el poder antes era patrimonial. Usted obedecía a una persona. Era un rey, un inca, un zar, un califa, lo que fuera, pero era una persona. Y usted le daba lealtad a esa persona. ¿Qué pasa? Esas personas, si abusaban, no podían cobrar más de un porcentaje, ¿no? Porque había resistencia de clases, porque usted veía que su dinero al final iba para ese señor, o esa señora, ¿no? Iba para ellos el dinero. Entonces la gente se resistía a dar el dinero. Uno de los grandes inventos es corporativizar al Estado. Esa gente es decir, esto es, el Estado pasa a ser un ente abstracto. No, empezamos a dar lealtad a un ente abstracto, no a una persona, sino a un ente abstracto. Entonces le damos nuestras riquezas, damos la vida o dábamos la vida cuando había guerras, o estamos dispuestos a asumir restricciones en nombre de un colectivo, de un ente colectivo. Lo que yo digo es que el Estado no tiene entidad antológica. Yo no puedo ir a cenar con Argentina. Me he tomado unas copas con España. Es una metáfora. Cooper, no, tiene mucha creatividad. Yo no me he tomado, para muchas personas tiene un significado muy profundo. Digo que no tienen existencia antológica. ¿Qué existe realmente? Un grupo de personas organizadas, no organizadas, muy bien organizadas, que se coordinan, pues, para ejercer poder y extraer rentas del resto de la sociedad. Rentas que a veces van para ellos y en muchas ocasiones van para los fines que ellos deciden que debe tener la sociedad. No quiere decir que siempre roben para ellos o que extraigan las rentas para ellos, pero sí las extraen para gastar los bienes que ellos entienden como pertinentes. Pueden ser, a veces, los de la media sociedad y otras veces no. Pero son personas, son personas. O sea, yo cuando le doy el dinero, España no lo coge el dinero. Quien no lo coge el dinero es Pablo Sánchez, o Rajoy, o Aznar, o quien esté en el momento, y lo reparte él, de acuerdo con los criterios y principios que tenga él. Pero el dinero no lo coge España, lo coge unos señores y unas señoras concretas y lo reparte en acuerdo con sus principios. Y eso es lo que hace en el poder. Por ejemplo, pueden decidir que todos los niños de España tienen que estudiar tal libro. Y eso pasa en algunos países. Que el gobernante, pues, dice, o tienen que estudiar tal asignatura, ¿y por qué? Porque he producido yo. Y eso es un poder muy importante. Que todo el mundo esté obligado a estudiar lo que a mí me gusta, por ejemplo. O que acabe discutiendo, pensando en los términos que a mí me gustan, que son poderes muy relevantes. El poder sobre la vida, las condiciones de vida de muchas personas, claro. Puede decir, cuando se jubila, cuando no se jubila, cuánto va a cobrar, cuánto no va a cobrar. Son decisiones muy relevantes. Es decir, pero las toman personas, no las toma nadie llamado España. En ese sentido, podemos decir que, por ejemplo, podemos prescindir de la figura del Estado como tal y traspasarlo a lo que usted dijo antes, como en estas figuras de micro Estado, micro ciudades o micro comunidades, pero no podemos desconocer la existencia del poder político, que es una cosa completamente diferente al Estado. ¿Qué nos puede...? Efectivamente. A ver, el Estado se define a sí mismo como una especie de monopolista del poder político. Así lo define más breve. La pretensión de monopolio, o sea, que pretende monopolizar es ese poder político. Realmente nunca lo consigue, porque existen otros poderes siempre. O sea, pero el Estado no es la única forma de poder político. Por ejemplo, una mafia ejerce poder político. ¿No? Una pandilla puede ejercer poder político sobre un barrio, sobre una cosa. O sea, que el poder político se refiere a lo tal como lo define Oppenheimer, ¿no? Al uso coordinado de la fuerza. El Estado, digamos, que es la principal, porque así se define ella, se define a sí mismo, como el monopolista de sí mismo. Pero pueden existir perfectamente otras formas de poder político. Lo que se trata es de intentar minimizarlo, ¿verdad? Una de las críticas que se hace al liberalismo clásico es que precisamente lo que dice el profesor Gisín Huerta de Soto es que dentro del liberalismo tiene la semilla de su propia destrucción. O sea, no se puede, en un momento que se crea el Estado, no se puede contener el poder, no se puede limitarlo. ¿No caeríamos también en este punto de apelar a las pequeñas comunidades, a los pequeños microestados? Claro. ¿Por qué se van a tender a expandir? Es que el proceso de construcción de Estado es un proceso, literalmente, bien de destruir, bien de limitar el poder de las pequeñas comunidades. El Estado es un proceso de creación, lo que se llama State Building, fuertemente deshaciéndose de los poderes intermedios. Primero se les hizo, por ejemplo, de las aristocracias, para eliminar los poderes locales que lo frenaban. Los llevó a los... En muchos países europeos llevaron a las aristocracias a la corte para apartarlas de su lugar natural. Y para ponerlas allí, como en Versalles, a bailar, a cantar, a hacer cosas, pero fueron sustituidas por agentes del poder real en su sitio. Después, lentamente, fue debilitando el poder de las iglesias. ¿Por qué? Porque las iglesias eran fuentes de moral autónoma que no dependían... que a veces se enfrentaban al poder político. Entonces fue debilitando la lealtad hacia las iglesias. Después, intentan debilitar la lealtad hacia las familias. Parte de las personas son más leales a sus familias que al Estado, pero se trata de debilitar esa lealtad. Por ejemplo, en la educación se dejan manos de los gobernantes. Es decir, ya no son los padres, son los gobernantes que definen cómo hay que educarlo y en qué valores. Después, el cuidado, la enfermedad, etcétera, tampoco se dejan manos de las familias, se dejan manos de agentes del Estado. Es un proceso lento de debilitación de poderes, y debilitación de poderes locales, de los viejos reinos, de las comunidades, etcétera, para que las lealtades se dirijan directamente al Estado. Es el proceso de construcción de Estados, que va creando este tipo de, eliminando este tipo de lealtades. Voy a ir un poco avanzando, aunque me parece muy interesante el tema y es casi imposible avanzar. Pasemos... No le contesté a su pregunta, me parece, ¿no? Empecé a hablar de ese tema. ¿Cuál era exactamente el punto? El punto era de que se dice que el liberalismo clásico recurre a una imposibilidad, ya que no se puede limitar el poder que se va ejerciendo. Claro, que no se puede limitar. ¿Cómo serían estas comunidades? ¿Cómo se impediría que se pueda...? Claro. Primero, el tamaño. El tamaño. Es más fácil controlar si son 40.000 al rey que si son 40.000 son 1.000 millones. Es más fácil. El rey lo tiene al lado y lo sabe bien. ¿No? Y no puede tener tanta capacidad de presión. Además, tiene un montón de ribas alrededor. Porque dice que sí, sí. La tesis del liberalismo es que si hay un poder irresistible, que puede frenar todas las tendencias malignas que tiene el ser humano al pelear entre sí, no va a tener quien lo frene. Además, el propio concepto del liberalismo, el Estado limitado. Por ejemplo, es un Estado limitado a la defensa, un Estado limitado a una critarquía, que es un gobierno desde jueces limitado a la justicia. Es un Estado mínimo o altamente igual. Los teóricos del explorador de Copenhague, por ejemplo, cuando hablan de la secundarización, dicen que buena parte de las funciones que presta el Estado en nombre de la justicia social, de la igualdad, pueden ser perfectamente prestadas en términos de seguridad. Es decir, un Estado basado en la seguridad podría ser tan grande como la actual o mayor. Podríamos definir la ayuda a la agricultura como seguridad alimentar. Por ejemplo, podríamos alimentar todas las prestaciones sociales como seguridad frente a las pandemias y a las enfermedades. Todo puede ser definido en términos de... Podemos definir políticas sociales, etc., en términos de seguridad en el sentido de que evitar conflictos sociales. Y podríamos convertir cualquier Estado en nombre de la seguridad y solo de la seguridad en un garris o misté, en un Estado cuartel. ¿No? Porque no hay límite a la definición de seguridad ni a lo que se gasta en ella, ni a lo que se define como seguridad. Entonces, habría que hacer una definición muy estricta de en qué consiste la seguridad que nos presta el gobierno. Porque si nos podemos definir, no digo, nos podemos comprender barribuzan, oligüe, pero eso es muy interesante. Ellos lo definen en vez de... Usted fíjese que las prestaciones del Estado las fundamos en algo moral. No sé si la justicia, que si la igualdad, bueno, son conceptos filosóficos. Ese es el contexto que planteamos a la hora de hablar de esto. Pero sí, perfectamente podemos definirlo todo en términos de seguridad o de justicia, en términos de justicia social o de justicia intergeneracional o de justicia del desarrollo. O sea, podemos definir un Estado tan amplio como quiera basándonos en un punto solo. Esa es la idea. Entonces, ¿cuál es el límite que presta el Estado? Sí, seguridad, obras públicas, justicia, pero ¿cuántas obras públicas? ¿Cuánta justicia? ¿Cuánta seguridad? ¿Y de qué tipo? ¿No? No hay forma de definir un Estado mínimo. Y de hecho, todos, muchos macroestados empezaron como microestados, empezaron como estados mínimos, estados circunscritos a unas pocas áreas. Pero poco a poco van colonizando otras seres en nombre de eso.